19 personas se inscribieron, 17 partieron y 14 cumplieron a cabalidad con los 21 kilómetros que separan a Girón de la Laguna de Busa del Cantón San Fernando. La carrera arrancó a las 8 horas 20 minutos con el apoyo logístico de Bomberos San Fernando, San Gerardo y Girón. Bajo un deslumbrante día, los atletas pusieron a prueba sus condiciones físicas y recorrieron los 21.300 metros de asfalto. Una prueba muy dura para muchos de ellos porque aproximadamente el 75% de la pista se compone de pronunciadas cuestas tanto de subida como de bajada, y eso produce un mayor desgaste físico y problemas en articulaciones de la rodilla. El resto, hay planicies con desniveles aceptables, pero al final se completó satisfactoriamente el trayecto. A decir de los organizadores, el número de participantes era el esperado, puesto que se trata de una competencia exigente y no muchas personas están físicamente preparadas para cumplirla. Y eso fue precisamente lo que atrajo el interés de los deportistas quienes decidieron participar en la primera media maratón de Girón en la que no hubo premios ni sorteos, solamente la satisfacción de cumplir el reto 2016. Estaba muy bien por la salud más que todo, corriendo con los compañeros, no es por algo económico ni nada, pero por salud y deporte para los jóvenes más que todo, se llegan a hacer deporte antes que otros deportes, otras cosas. ¿Qué tal el trayecto? ¿Cuál fue la parte más difícil? La bajada más que todo, por lo cuanto los músculos se tienen demasiado a la bajada, eso nomás. ¿Le pasaron faltando 5 kilómetros? ¿Ya no pudo alcanzar el que llegó primero? Faltando poco, que arriba, cerca del peaje, nomás ya no pude seguirle el ritmo al señor y me tuve que detener un poco. ¿Satisfecho con el tiempo, con esta meta cumplida? Sí, satisfecho, totalmente satisfecho. ¿Siempre compite en otros eventos similares? Mucho no, pero esta vez, esta vez sí, quise competir. Realmente sí ha sido todo un reto, estaba una carrera muy, muy complicada, estaba demasiado solo, entonces un reto que sí valió la pena, pero avance a llegar. ¿Cuál fue la parte más difícil? La subida desde a Chunglin, había unas cuestas, pero que ya no podía más. ¿Y la bajada? La bajada estuvo súper fresca, desde que llegaba a San Gerardo, para abajo ya, yo dije llegué a San Gerardo, sí voy a avanzar a llegar, porque el resto ya era solo bajada. Por más que había sol, igual si era. ¿Dos horas, seis minutos? ¿Estaba dentro de lo previsto? ¿Hizo algún cálculo o no? Es que nunca he corrido tanto, yo más de 10 kilómetros nunca he corrido, entonces yo asumía que iba a ser unas tres horas, entonces yo estoy contenta con dos horas, seis minutos. ¿El trayecto, busa, girón, qué le pareció más allá de las subidas, las bajadas? Ay, retante. Había mucho sol, pero al inicio estaba fresco, por lo que arriba es viento, pero entonces el viento rompía bastante y era más fácil. En cambio acá se sentía demasiado el calor y ya creo que el cansancio mismo fue bien a todos los últimos kilómetros. ¿Volvería a participar? Sí, sí, sí. Pude porque no voy a poder otra vez. ¿Siempre está en movimiento? ¿Siempre está haciendo actividad del atletismo? Sí. Siempre estoy variando, pero sí intento salir a tratar casi todas las noches. Gracias, buenos días. En primer lugar, la gracia a Dios porque nos mantiene con salud. En segundo lugar, el paz para el deporte de habilidades, algo beneficioso para la salud, un ejemplo para la juventud especialmente, para la niñez. Y espero y espero que tus programas se sigan dando, siquiera lo ves al año, con la habilidad de señores, incentivando a las personas que en el deporte y dejar atrás el cigarrillo, el traguito, las malas noches y muchas cosas más. Gracias a los quienes han hecho posible esta media maratón, a los organizadores. ¿Qué le pareció el trayecto? Listo, bueno, positivo. Cuestita, más de bajada, pero las cuartos queman pocho los pies. ¿Cuál fue la parte más difícil? La parte más difícil, la de San Gerardo, Giron, todo bajada. Yo no soy muy bueno para la bajada, la cuesta sí, doy un poco más. ¿Ya los músculos se debilitaban? Sí, ya de todas maneras, que me da, no me permite a tercera edad, pero todo más hay que darle. ¿Ha hecho una competencia de 21 kilómetros? He hecho anteriormente 42. ¿Ha hecho una maratón? Sí. ¿Seguiría participando en este tipo de eventos entonces? Si Dios quiere, si Dios me va a salud, sí.